Banque PSA Finance. Quedaros con ese nombre, los grandes estafadores, como todos los bancos. Esto no es un banco realmente, es una financiera, pero funcionan como los bancos, tan ladrones unos como los otros. Ya me reclamaba, estamos aquí, reclamaba mil y pico euros, en abril, ya le digo yo que no os pienso pagar un duro, no os pienso pagar un duro, no os pienso pagar un duro. Esto lo tienen que ver los abogados, esto lo tienen que ver los abogados, porque serán mis abogados contra los vuestros y que decidan los abogados y que me digan ellos qué es lo que tengo que pagar, porque lo que me dices tú por teléfono, que tú no eres abogada, tú no eres más que una mierda telefonista, que una acosadora telefónica realmente es lo que eres. Bien, ¿sabéis cómo dejaron de llamar? Cuando les comuniqué que estaba grabando todas las conversaciones. Les escribí una cartita que les decía que les estaba grabando todas las conversaciones, que me estaban reclamando una deuda ficticia y que yo les estaba grabando las conversaciones y que esto iba a ir a los tribunales, que yo no pensaba pagar un duro. Respuesta de ellos, muy sencilla. Mandaron a mi casa a otro abogado, a un señor que se presenta como abogado, yo le puse una denuncia, os voy a leer la denuncia. Denuncia que en la tarde del 26 de abril, en torno a las 2 horas, a las 14 horas, una persona, la cual se identifica como abogada de la entidad bancaria PSA Financie, Banque PSA Financie, reclama una deuda que el denunciante tiene con esta entidad bancaria. Que el denunciante le dijo que no tenía nada que tratar con él y que lo hablaría con su abogado. Y que se vería este tema en los tribunales. Esta persona se enfadó muchísimo, cogiendo una piedra que había en la jardinera, en la entrada de la vivienda, se ablanzó amenazando al denunciante y diciéndole, si no pagas te abro la cabeza. Un abogado no, esto es un sicario. Cuando alguien va a tu casa a amenazarte y a decirte que te va a abrir la cabeza, es un sicario, eso ya no es un abogado. El denunciante cerró la puerta y le comunicó a esa persona que iba a llamar a la policía en el momento en que el tío se fue del lugar. O sea, él era abogado y tal, hasta que dejó de ser abogado y empezó a ser un sicario con una piedra en la mano que decía que me iba a abrir la cabeza. Evidentemente, esto ya me hizo a mí entrar en acción. Me fui a la Guardia Civil, puse su denuncia en la Guardia Civil, puse su denuncia en la Guardia Civil, denuncié a esta persona, lo siguiente que hice fue mandarle lo que me estaba pasando, le escribí una carta al Banco de España, porque estuve valorando, estuve mirando realmente y es como se hacen las cosas. Cuando un banco te quiere robar, no vas al juzgado y se lo dices. Primero haces una reclamación al Banco de España y el Banco de España tiene dos meses para contestarte y esta contestación es la que vas a llevar al juzgado. Es con lo que te vas a defender en el juzgado. Pues yo le hice mi escrito al Banco de España y les escribí una cartita a esto del Banco PSEA Financie. Ya, en vez de mandarla a una persona para que no me dijeran que estaba ausente, ya aprendí el truco, y es mandarla a la entidad, al Banco PSEA Financie. Yo le mandé su cartita diciéndole lo que había ocurrido, que había puesto la denuncia ante la Guardia Civil, que había puesto la reclamación al Banco de España y que si en dos meses no me daban una contestación correcta, pues iríamos a los tribunales con la respuesta que me diera el Banco de España y que no pensaba pagar un duro hasta que el Banco de España me pagara, hasta que el Banco de España me contestara. Ahí quedó la cosa. Ya, total. Y cuando oyeron estos bancos de reclamación al Banco de España, en una de las conversaciones telefónicas que está por ahí grabada, ¡Oh, reclamación al Banco de España! ¿Pero no tendrá el Banco de España algo mejor que hacer que esto? ¿Algo mejor que hacer que descubrir unos estafadores como ustedes? Y así fuimos para la que venga. Tal y cual, total, que cuando se dieron cuenta que esto era en serio, porque el Banco de España, me imagino que se lo comunica, y el Banco de España a mí me contesta diciéndome que la reclamación, antes de hacer la reclamación, tengo que reclamar por escrito al servicio de atención del cliente del Banco PSA Finances, de sucursal, al señor, domicilio tal y tal y tal. Vale, pues entonces yo ya me pongo en contacto con el señor, me diga qué es lo que realmente le debo. Y el señor... Que tampoco es abogado, y no hay ninguno abogado, y todos dicen que son abogados, eso creo que es un delito, ¿no? Es una acción de lo que sea y tal y cual. Señor, me dice que en la actualidad le debo 2.300 euros, pero si cancelo el contrato y tal, que me lo va a dejar en 1.900 euros, y que esto es un acuerdo amistoso, amistoso después de que me habéis mandado un sicario a mi casa, amistoso, tan amistoso como el departamento telefónico, amistoso ese que me llama y me dice... me llaman... todo por teléfono, o el señor Cadenas, que solo me llaman para amenazarme, porque cuando le escribo yo no me contesta, me dicen que está ausente, ¿eh? Ausente. El señor Cadenas. Yo le digo al señor Cadenas, señor Cadenas, esto no funciona así, pues las cartas no las coge. Ellos sí que pueden llamarme a la hora que quieran para amenazarme, pero cuando tú le mandas un certificado, un correo certificado, ellos no lo cogen. Oh, qué bueno. Pues entonces, a través de la comunicación que le hace el Banco de España, oye, que este chaval nos ha reclamado y ahora con lo que tú le contestes nos volverá a escribir. Pues ya el Banco de España me dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, en vez de los 2.400 euros que nos debes, dan los 2.000 y estamos en paz. Esto es en mayo. Ahora queréis... Pues de 2.000. ¿Y dónde estaban los errores? Pues los errores son que ellos cada mes, que se ha ingresado tarde, te quieren cobrar 21 euros. cosa que yo en el principio creía que era correcta. Creía que era correcta. Porque en el contrato que yo firmé, a ver si os lo enseño, en el contrato que yo firmé, ya me pone aquí una cláusula que dice que por devolución, por efecto impagado, mínimo 21 euros. Pero resulta que esos 21 euros que nos quieren cobrar, cuando tú no pagas en su día, por ejemplo, el día 1 te viene la hipoteca, la letra del piso, la letra del coche, o lo que quiera que sea, y luego como el día 1 lo has pagado, el día 2 ya son 21 euros más. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y cuando ya le dices que vas a ir al Banco de España a reclamar, entonces ya te dicen que los que te hemos cobrado de 21 te los vamos a quitar. Te los vamos a descontar. Y por eso se queda la historia en 1.900 euros. Vale. 8 meses por 180 euros, igual a 1.400, más los 1.000 que me reclaman en la carta, 1.017 que me reclaman en la cartita, igual a 2.457 euros. Por los 2.457 euros, cuando tú le dices que has reclamado al Banco de España y tal, ya se convierten solamente en 2.000 euros. ¡Oh, qué bien! Encima no me ponen lo que yo tenía previsto, que era el 3% por la cancelación. Cuando tú quieres cancelar, sabes que te tienes que pagar unos intereses y eran del 3%, o sea que me salía de puta madre. si yo les pagaba 1.900 euros, si yo les pagaba 2.000 euros, 1.994 euros, 1.994 euros, cancelaba la cuenta con ellos. De los 2.457 que me estaban exigiendo. Todo por escribirle al Banco de España la reclamación. Claro, para llegar a esto, fíjate por la que hemos pasado, más de 200 llamadas telefónicas, cartas a porrillo, certificados, escritos, para arriba, para abajo, denuncias en la Guardia Civil por un sicario que me mandan a que me abra la cabeza. Esto es muy fuerte. Que un banco te mande un sicario a la puerta de tu casa para abrirte la cabeza. Señores, que yo he pedido un préstamo, o he pedido una financiación para comprar un coche. No he comprado drogas. No me hace falta un sicario en la puerta de mi casa diciéndome que me va a abrir la cabeza. Si no te pago, te abro la cabeza. Pues no, señor, no, que esto que lo arreglen los abogados, que es como se hacen las cosas, o se arregla por escrito, de manera amistosa. Pero no el amistoso que ustedes hacen, un amistoso de verdad, una manera de verdad. No que tenga que yo acabar escribiéndole una carta al Banco de España. Que es muy fuerte que estas cosas ocurran así. Dos mil cartas, dos mil certificados, y venga certificados, y venga certificados, y ellos venga burrufás, venga burrufás, venga burrufás, venga burrufás. ¿Sabes qué pasa cada burrufás? Vale entre, creo que son 25 o 30 euros, pues aquí tienen 100 euros en burrufás que se han gastado ellos, solamente para reclamarme la deuda. Bueno, total, que al final, yo he conseguido lo que quería, que es pagar lo que realmente debo. Yo nunca he intentado no pagar lo que no debo. Pagar lo que debo. Pero al final, la diferencia es abismal. Son 500 euros que me he ahorrado. Ya, a día de hoy, bueno, esto es un poco ya del mes pasado, ¿eh? A día de hoy, yo tengo mi coche pagado 500 euros más barato de lo que el Banco PSEA financie. Ladrones, estafadores, todo, lo tienen todo. Me pedía. Así que con esto, lo que os quiero decir es que cada vez que tengáis un impago y os quieran cobrar los 20, los 30 euros de más, eso es ilegal. Lucharlo, lucharlo, lucharlo. No pasa nada, no pasa nada, señores, no vais a ir a la cárcel, no vais a ir a la cárcel. Lo más que puede pasar es que venga un sicario a la puerta y ahora yo sé cómo hay que actuar cuando te llegue un sicario a la puerta y os lo voy a decir. Cuando te llegue un sicario de estos a la puerta de tu casa, a amenazarte, a decirte que si no paraste va a abrir la cabeza, abrirle la puerta de vuestra casa, invitarlo a entrar, cerrar con llave la puerta de vuestra casa, coger el teléfono, llamar a la guardia civil, que se presenten en vuestro domicilio y que identifiquen a ese sicario. Muy importante, no os pongáis nerviosos, no os pongáis de mala leche, el hombre solamente es un sicario, no os va a abrir la cabeza, no os preocupéis, a él le pagan por amenazar, por meteros el miedo en el cuerpo, no se va a meter en un problema de verdad, no os va a pegar, no os va, solamente os va a amenazar. Bien, así funcionan las cosas en este país, un banco te puede mandar a tu casa, a una persona, para que te diga que te van a abrir la cabeza, porque no estás entrando en su estafa. Bueno, amigo José, este vídeo lo he hecho porque he visto el tuyo con el problema que tienes con el banco de Santander, he visto los comentarios que te dicen que te van a meter en la cárcel, no tengas miedo, lucha, 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 insiste, no te canses de escribir, no te canses de reclamar, no te canses, no os canséis, es la lucha diaria, es nuestra lucha en la que hemos entrado, nosotros no hemos pedido estar en el frente de esta guerra, pero estamos y hay que luchar, hay que luchar todos los días, y cuando luchas todos los días, ya veis la diferencia. 500 euros que me querían robar, 500 euros que me querían robar, 500 euros, 500 euros con lo que cuestan de ganar, ladrones, 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 las... esta señorita hace amenazas por teléfono, eh, el señor Cadenas, este señor, señor Cadenas, este señor Cadenas te insulta por teléfono, eh, te llama cosas que no son verdad, eh, ellos te llaman y te dicen que son del departamento del cobro telefónico amistoso, 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 cuando me estás llamando ladrón y me estás llamando moroso y que no pago mis deudas, cuando me queréis estafar, eh, y yo soy el moroso, anda que, si yo estoy pagando todos los meses, todos los meses pagando mis recibos y me decís que tengo que pagar más y más y más, más dinero, más dinero para nosotros, eh, así funcionan las cosas en este país, no os dejéis amedrentar, que no os asusten estas gentes, vosotros luchadlo, 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 ¡Suscríbete!